Si realmente esto es insólito, lo que hemos hecho desde el Consejo Liberante es un proyecto de resolución solicitándole al ente regulador del gas, el LENARGAS, que derogue esta resolución que ellos aprobaron en junio, hace poco, donde facultan, autorizan a las empresas prestatarias del servicio de gas, ejemplo en Rosales Camusi, a que trasladen su tasa de seguridad y higiene al usuario. Es decir, que el vecino podrá ver en su boleta, ya a algunos les llegó, a otros les va a llegar, un porcentaje, que algunos va de 20 pesos, otros pueden ser de 60 pesos, también viven mi boleta de 60 pesos, donde le cobran por tasa de seguridad y higiene por la municipalidad. Realmente esto es abayazante, esto es una locura. Saquemos una cuenta simple, sencillita. Supongamos que le cobran 20 pesos a cada vecino, por medidor, supongamos una cuenta de 20.000 medidores que hay en Rosales, que hay más, en un distrito de 70.000 habitantes, ¿no? La empresa recauda 400.000 pesos, que supuestamente son para pagar ellos su tasa de seguridad y higiene, que es injusto. Cada comercio tiene que pagar su tasa como cada vecino paga su impuesto municipal. Realmente esto es una locura. Es por eso que estamos pidiendo a LENARGAS que derogue esta resolución. Y, por supuesto, te da un poco de tristeza que los distintos departamentos ejecutivos han hecho la vista sorda. Porque LENARGAS ha actuado y ha facultado a estas empresas prestatarias y alguien le ha dado el guiño para que lo realice. Sabemos que también hay otros municipios que están haciendo algo al respecto, ¿no? ¿Se han puesto de acuerdo en presentar algo en conjunto? Sí, sí. Realmente, bueno, esto primero, déjeme informarte que me acabo de comunicar con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que a razón de tener muchas denuncias de distintos municipios, están pidiendo, como vos decías, un pedido de informe a Camusi para que expliquen por qué están haciendo esto. Y también están haciendo un pedido de informe a los distintos municipios para saber cuánto es el número que deberían pagar la empresa. Ejemplo, en Rosales, una cifra oficial, la última tasa que pagó Camusi ronda entre los 80.000 y los 130.000 pesos mensuales. Es decir, que si te pones a ver y sacar cuenta rápidamente, lo que recauda es muchísimo para pagar algo que deben pagar ellos. Por eso, igual el número es como para tenerlo como a nivel de ejemplo. Pero acá, lo que no se puede hacer es que el usuario tenga que pagarle el impuesto a la empresa. Es por eso que esto se está dando en un contexto donde el usuario está teniendo más de un 400% en aumento del gas. El gas aumentó. Ahora, a finales de octubre, principios de noviembre, se viene otro aumento del gas. Y después viene el aumento de luz y del agua. Supongamos que ahora las otras empresas hacen lo mismo y trasladan su impuesto al usuario. Realmente esto hay que ponerle un stop y puede ser a través de la derogación o que, bueno, una jueza intervenga y pida que se derogue la misma. Bueno, también teniendo en cuenta esta situación, es como si un comercio aquí de la ciudad se le ocurra cobrarte un producto con un 1,5% de la tasa de seguridad de higiene para que aquel que está comprando y encima en la ciudad le pague la tasa de seguridad de higiene. Es más o menos lo mismo. Es más o menos el mismo ejemplo. Recién charlaba con un vecino y dice, fui a comprar un par de zapatillas. Mire si miraba la boleta y abajo decía, 1% que es monto por la tasa de seguridad de higiene a la municipalidad. No, realmente esto es insólito, es abayasante, como te dije, así que rogamos ponerle fin a esto, ¿no? Bueno, la Defensoría del Pueblo te contesta que... La Defensoría del Pueblo, lo único que ya están elaborando el informe de Acamusi a los municipios y, bueno, ruego yo por experiencias en otras situaciones similares que si ningún departamento ejecutivo, si el ENARGAS no la deroga, una jueza intervenga y derogue esto porque realmente esto es insólito.